Bueno, hoy es el 15 de abril 2008. Estoy aquí con Don Telesforo del Ángel Domínguez y Don Narciso de la Cruz Domínguez que van a platicar sobre la música. Bueno, pues Chicho, Prisma Asia. ¿Dónde te voy? Bueno, pues Chicho, más o menos. ¿Algo? Ah, ajá. Pues qué bueno. Bueno, como cuento de Chicho, ¿Algo? Pues, pues, desde, 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 como, Tampo ni chicas con Aguacín, en Trigales, en Trigales, en Trigales, estando, no, 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 no. Seguimos todos los filhos de muchos de los niños, pero la semana, etcétera. En el tajal, en el chá, en el quincate, en el tajal, el chútal. En el tajal, también, se mueve más tiempo. Es más fácil para tener una técnica. en el lugar, en el lugar y en el lugar de la escuela para que la escuela se desvanece y no hay tiempo en Chipile para que se desvanece ajo para que en la escuela pero en el tiempo en la escuela la escuela se desvanece a abrir la escuela a la escuela a la escuela a la escuela en la escuela y a la escuela y que se desvanece a la escuela Ajá. Ajá. O sea, Tampco, Tampco, Hachan, Enachana, Nahi ajat al latrik, Este, No, este, Mas, empi edal, No, O sea, O, Hachal, Rano, Enche, Viníctal, Enche, Enche, Ngo, Otachihko kol, Tachamu muh, Enche, Enche, Enchata, Ajá. Porque O, Hachal, Bal, Wachan, Nahi ajat al latrik, Este, Ya era un niño, y yo estaba en el taller, y yo estaba en la escuela, y yo estaba en el bitris, y yo tenía un taller, y yo estaba en el bitris, y yo tenía un taller, Y para los niños nos dejó un hotel y nos dejó un hotel. Porque ella no le dijo nada. En el año pasado, en el año pasado, en la escuela secundaria, técnicas, y pues como de buenas, hoy la joven maestros de educación física. El hecho es vital, porque en puro telón, lo vital con papas y posturas, en el ángulo, 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 Vista, Vista, Vista年 Sprout, Vista les, Y después, porque es mejor, Yo no estaba en el teléfono, porque yo conseguí guitarra, conseguí el reginto, y yo estaba en el teléfono. Y yo estaba en el teléfono, y yo estaba en el teléfono, y yo estaba en el teléfono. ...comiendo era el teléfono, ayúl salabó, y yo estaba en el teléfono, y yo estaba en comprensión, y yo lo estaba en las que dividió. Sí. En los tiempos de la gente, de la escuela, en la escuela. Yo no me lo he visto, no me he visto nada. Pero no me he visto nada de hacer nada más. en TACUS, en Cojubil, en Jatala. Sí, pues, qué bueno que, pues, te voy a tratar desde Chipil en Taja, no hablan en música, no va a cualquier cosa, no hay gracia, no hay gracia, pero, pero para los niños, yo no quiero pensar que en Taja, en Taja, en Taja, en Taja, en Taja, en Taja, a ejecutar, en Taja, porque en Taja, hay un amor hacia la música o por qué ballet y atlom o no sé bueno pues nada como era esto tu luma bueno no sé yo voy a hablar pues pues bahva ay cualimelo porque uno de los que hable y una escuela bal wita ah ah va a wita aman porque cuando ahkä d tu piz aman te ah wita ani ni achana pues pan qual pan qual in halb Porque yo quiero tu vida. Aquí anda a ti. Y si no tu vida ni la naciones uvas que ni la mascarinha. Yo no quiero tu vida. No quiero tu vida. No quiero tu vida. Tus hijos te hablan a tu vida. y que se le puse a la escuela. Cuando se le puse a la escuela, cuando se le puse a la escuela, You know, ya estoy seguro. Bueno, y yo creo que yo estoy seguro. Número 12 días más en el mundo. Él sacó la Tierra para la Mami, al marco. Cuando uno está en mi casa, no está en mi casa. Él caminó a otro lado. Te cuenta de que a alguien que no está en mi casa. y en el mundo. Porque la gente se ha convertido en el mundo. Y en otro lugar, en el mundo, Coñan. Han hablado de deportes. Cuando se hace un grupo musical, o un grupo. Cuando se hace un país. Pero han hablado de deportes así. Los deportes de deportes son las que otros pasan. El día de hoy no se hace mil personas y son como una gente que se hace, Y es tu vida. 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 Y tu vida, tu vida, tu vida. No se llama... Si no se llama el ayano, no se llama el ayano. Los que no dicen ayano y tu hundan, los que empiezan son que... son que... son que... son que... si, que bueno. Si, que bueno. Ahí haces... Calimelo, va Calimelo Y para nosotros no nos vamos a hacer nada. Porque, porque nosotros nos vamos a hacer algo que nos vamos a hacer algo. Y nosotros nos vamos a hacer algo en el momento de que nosotros nos vamos a hacer algo. La Habla de la Música y el Hielo en Delf. ¿Quiere decir que la música y la música y los instrumentos pero la emoción y la música y sentir y alegrar y alegrarse al mismo tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la música y tal. Quiere decir que está ahí con un nivel, son atraer a la gente, son atraer a los demás hermanos, pero hay preguntas, ¿cómo sentirnos que a lo mejor por medio de la música, por medio del canto? ¿Puedes mejorar en tu vida? ¿Puedes mejorar tu personalidad o no sé más? ¿Puedes mejorar tu personalidad o no sé más? Bueno, con respecto a la gente, es Báltrica, pero yo creo que es una cosa más o menos, más o menos, más en Chánagin, Tieneskin, Hílcon, o le más, ¿de qué? Sí, más allá de alguna aspiración. Sí, yo creo que es un chalpa llama, Uchale el día de hoy, se muenca y no me han abandonado a mí. Yo, en mi hogar, los superadores son como los hijos. Si no fuimos, no usó, no llego. Estaba yo abajo. Yo pensaba que era un gran uso, que era un escalo. El Ejipro de los hombres, por eso en el mundo, en las ciudades, y a los hombres, y por eso en las ciudades, y eso es lo que está pasando en la vida. Ellos se han hecho. Y a los demás, me trajo. En la época, se han hecho un poco. ¿En el futuro? Porque en los años, y empezamos, más que nada, este, hace ya vuelta al lado, y hasta el año, hasta el año, y hasta el año, 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 Si, es tan bonito, tan bonito, tan bonito, tan bonito, porque más que nada, principalmente, más que nada, principalmente, más que nada, y salud, más que nada, y más que nada, porque nada, no hay nada, pero, si, no hay nada, no hay nada, algo en la vida, para los demás, pues, principalmente, con buena voluntad, con salud, porque, ante todo, más que nada, mejorرو los de ustedes aprender a ser la clase de música, también más que nada. Esto es muy zijn, entonces tiene música, pues los alegran y mucho más Hana, pero con un ahhtalab, como que les da esperanza, yo pienso que en música, letra, en canto, a veces, también le damos una esperanza para que se sienta triste. Bien, bien, bien sano, delicado de salud, problema o cual, pero este... Chalab lab soni, ni tira, ni tira, ni tira, ni tira. ...seguimos a unir. Nosotros hemos tenido una edición, una letra... ...y que no nos dejamos. Nosotros hemos dejado un salón... ...nosotros hemos dejado un salón. Nosotros hemos dejado un salón... ...nosotros hemos dejado un salón. Hay momentos que se despejaron. Por tanto, no se despejaron. 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 No, 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 no. y ayer en la vida La vida se atreve y es como su vida Esto se aprecia y por lo que nos conocemos antes de hacer esta situación para que nos acompañe ayer en la vida nos acompañan Vaya no hay cinco sentidos ni de las que nos acompañen ni de las que nos acompañen ni de las que nos acompañen y ya no lo hicieron. En cualquier lugar, en cualquier lugar, estaba en la gente y en el mundo de la gente se quedó en la gente. Se quedó en la gente. Y se quedó en la gente y se quedó en la gente. es muy importante, es parte de nuestra vida música, canto, es parte de nuestra cultura o parte de la herencia de mi abuelo principalmente tratar de la música una serie de que a lo mejor es una familia o un abuelo o un músico a lo mejor es una herencia pero en mi caso, nana, nana va a ser una herencia de parte de nuestra familia para que el abuelo o el abuelo o el abuelo para que el abuelo o el abuelo o el abuelo o el abuelo no hay alegría, no hay gusto que nana, abuelo o el abuelo aunque le empiezo trabaja en aquella asla entonces, nana, nana haciéis todos ustedes yo creo que nana y mi Espada no hay alegría para sentirse, ni mi amor hacia la música yo creo que cuando alguien tiene alguna cosa de sentirse puede ser como humanos porque vivimos No hay alegría, viene del corazón, tanto las cosas buenas. Así que, la gente, el artista Uler, a lo mejor, este, y no hay que ir a la comunidad, porque cuando estamos en el mundo, no hay que encontrarse la comunidad, ni familiares. Pero, no hay que tratar de tener que estar en el mundo, no hay que tener que estar en el mundo. A lo mejor abuelo, tío, familiares, pero ni ahate, ni ahate, jajá, y tu chuta, tanto ni le, ni hasta más, más enchanan tachar. A lo mejor abuelan su familiares, yo ni ahate, ni ahate. Que soyworthy, pero todos émniscientes, ninguno ha entrado en él mismo. Así que, por eso, si estuviste en la casa, se quedó en la casa. En la casa, se quedó en la casa. Se quedó en la casa. cuando nos reunimos ahí, como nosotros no tenemos. Permitimos en como, ahí está, pero sí, Pero no, a veces podamos decir, en como tenían un oficio, no tienen un trabajo. Acá bites el juicio del domingo hacia los pies y descargarles. No sé si esta. Bueno. No hay más que decir eso. Sí, no hay más que decir eso. Vamos a ver. Nosotros nos hacemos en un momento y nos llegamos a nuestro camino. No hay nada que hacer, pero no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. No hay violín, no hay grupo ni el trío. No hay nada que hacer. No hay pan, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay ni un cuadro de grabación. No hay nada que hacer. No asustamos. No hay nada que hacer. No es que no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. pero no hay nada. Sí. Y así, y cuando llegan, y se pueden ver con gente. Se pueden ver con gente. No se pueden ver. No hay nada que hacer. A lo mejor, hay herencia. Y si no hay nada. Pero no hay nada que hacer. Y nosotros les llevamos a un poco de vida. Y que nosotros les llevamos a un poco de vida. y en el momento en que se convirtió en el país, y en el momento en que se convirtió en el país, y en el momento en que se convirtió en el país. Pues, ojalá que esta es la quinceana, en el momento en que se convirtió en la juventud, principalmente a jóvenes, y hay un entretenimiento que nos convirtió en la nana, que nos convirtió en el público, o que nos convirtió en el Dios, y que nos convirtió en el mundo, y que nos convirtió en el mundo de la vida, quizás por el mismo modo de vivir, y que nos convirtió en el mundo, y que nos convirtió en los medios de comunicación, y que nos convirtió en otros lugares, y que nos convirtió en el mundo, que nos convirtió en el mundo, y que nos convirtió en el mundo en el mundo, principalmente en la sociedad porque los jóvenes este un grupo de jóvenes que son una rondalla que representan la comunidad pues eso sería una una alegría una pues que un orgullo para la comunidad que un grupo de jóvenes que son resaltar que sobresalir de que la comunidad si puede si se pueden formar pues como que aquí un empuje más hacia ellos pero pero que podíamos hacer porque no es fácil convencer a un joven tanto ni algo que está porque papá y coyal vaya una idea si bueno yo voy a ser y yo tal es la ni van el de esta ule yo voy a un quitóldric este más tacalena catauna más más este caucha timhunituba estalá pues vamos a van a esquilena de es pero va cuenta la quitóldric que se ve te ve el en cao en que hace quitóldric y este el chuta lo que le que la ola 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 oración No, no. Il tipo deuflas no a la ... Mas que estremix ... Uh-huh. Estremix, unicamente el relativo de ... Hacienda en los BT, Haber los niños eran los ... Pero había dos evidentes ... Haber los ... No había ni la ni ni la ni la ni la ni las ni la ni la ni la ni la ni ... Desen ... No había este ... Destructavos. pero ella se le hagan y se le han dado un poco más fácil de decir que se le han dado y no se le han dado nada, pero no se le han dado nada Eso no es un tajal. Sí. Antes que sacan y acan, no es que chanpay. No es que tajan algo o va algo, no es que tajan. Ni hasta que me están, te vuelen, para que se haga un tajal. Y pues... No. El atisto está. Va a ser que se pula el tajal. A lo mejor, no me estábamos de lo mejor. No me hagas el tajal. A lo mejor es que hay un tajal. Y si nos hagas con esa oportunidad en el tajal. 형. Ella fue tu que había example, atrás de a lo mejor. ella fue tu que creer, que nos ayudó. Mi ayuda a estar en tu tajal. y ahora sí que yo lo encuentro en el baile, y yo estaba en el baile. Y yo estaba en el baile, 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 y fuera en la red. y después había estado en los baile, y yo estaba en la juventud y ahí estaba en el baile que eran 궁ados. Lo mucho más cogieron que pasó en el baile, comunidad. Entonces, nos ponemos a la comunidad y nosotros tenemos que hacer un trabajo y que nunca nos han dado a nosotros a nuestro tiempo y Encontraron a las personas que están en la vida, y que se les dañan. En el mundo se les dañan, y que se les dañan, y que se les dañan. O que se les dañan y que se les dañan. No hay nada. Si no, no se hagan. A lo mejor no hay nada. Si. 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 Si, si no, no hay nada. para que se le guste de nadie y no me guste. Pero tengo dudas. Y lo que más es muy importante, es que no me guste, pero cada uno de ellos desecharon a su hijo en el momento en que no se ha ido, en el momento en que no se ha ido. En el momento en que no se ha ido, no se ha ido a la comunidad. En la ciudad de Guayamber, en el parque, y en la ciudad de Guayamber, y yo había aprendido a los demás. Yo había aprendido a un poco de tiempo. Y yo había aprendido a todos lados. ¿Cómo te han puesto? Sí. Bueno. Pues este... ...Balolkeokpich, solamente leo tú conoces... ...bué al Tata, principalmente como hablaba la mujer, música, este, baltata, baltamana, ah, tenchiel para el pueblo o balguitata mismo, este, como, a veces, las necesidades más alegras, ah, tenchiel en el pueblo, tratar sentirnos alegres, o más balguitata, alegrar, entonces, no entiendo, achanta, achar. Ah, ay хозяvar, trece toda, ay хозяvar, a cadainizi, o busco cuántos días másDEN A verdad,iliation Solo, misrüstas, Matías C mesela, acuérd Buda de mi escuela, parada, quizás, con su educación, Porque están aquí, no estamos alucinando Pero si estás alucinando alucinando Y no hay nada más que el truco No hay un placer que después estaba en el barco Cuando no saldría, no se llenaba No se olviden de un placer Así que ya está bien, eso bien. Aún tendríamos que hacerle un poco de agua o el agua. Es muy importante hablar de las personas que oye. La música es un arte, es una comunicación entre nosotros, porque a lo mejor en música, en canto, en letras, tratan de transmitir un mensaje a otra persona, a lo mejor a veces va a dejar de cuenta en letras, pero a lo mejor en las letras, en letras, me gustó, y me dice algo, a lo mejor, por medio de eso, algunas personas, en letras, verdaderamente, en música, es una alegría, es una diversión sana, siempre y cuando la letra sea adecuada para una persona, porque yo tengo un tipo de música que va a ser el sentido, pero principalmente yo pienso que en música, eso es lo que es alegría a la comunidad, que se sienten en armonía, porque yo pienso que cuando los músicos, se sienten en su comunidad, pues, es, pues, es, pues, es, pues, es alegrar y, pues, al pueblo, pues, y la que oncien, en tu caja, pero, este, no hay compromiso, y, pues, pues, para ir con esto más, este, qué lenguaje tú entretener y a la maracoya el compromiso, bueno pues sería en otra ocasión Kuchapkau en junín, que la hace el tema y a la mejor Ichalpa y Amalakich más tanto en lo que está en lo que corresponde a la música Sí Ya hablamos en esa canción y participamos en la dimensión No sé si me dijeron que una vez no me dijeron, sino si un niño. Por ejemplo, no se va a salir por el buro. Y que hay que ver el suyo. Los niños no tienen nada antes, Que se ven en el centro de la casa, en el centro de la casa, y en el centro de la casa, y en el centro de los niños, como los niños, y los amigos de las escritas, y las escritas, y las escritas. Así que por ahora, se les dañé con él. Cuando el hijo de la iglesia se daba a la iglesia, no era la iglesia. Y ahora, la iglesia de la iglesia, se despejó a la iglesia. Cuando el hijo de la iglesia, se vio el hijo, y se vio el hijo de la iglesia. Las iglesias a la iglesia, pero no era la iglesia. Si el hijo de la iglesia, ¿no? No. No, no, no. No. Porque no me ayudan a hacer nada. Pues no me gustan. ¿Va a ti de tal? A ti de tal, a ti de tal, a ti de tal, a ti de tal, a ti de tal. Si. No me gustan fácil. A ti de tal, que todas van ya. Si. A ti de tal, a ti de tal, a ti de tal, a ti de tal. A ti de tal, a ti de tal, a ti de tal. A ti tal, a ti tal, a ti tal. De tal, a ti tal. ¿Verdad? Ya, es que tal. Bueno, pues que bueno, este, Entonces, al fin de semana, todos los días en el canal, todos los días en el canal, todos los días en el canal y todos los días en el canal, pues esperemos que se mejorara más adelante. En otra ocasión, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues este, no hay nada. Hay que volver también. Hay que estar en el plan. Hay que tener... ¿Cohunko? Ajá. ¿Cohunko? Porque yo no diría ni idea. Ya, más o menos. Ya, más o menos. Ya, ¿cohunko? Sí. Se acabó en tala. Bueno, pues salve en esta. Aquí están, como quieran. Pues chubes y en otro día. Chubes y en tam. Chapke.